¡No soy mi alma! No soy mi alma porque venga de la feria, no soy, aunque soy un espectro en la materia, este año el tipo me lo re, no traigo ni la piel, hoy solo soy un alma. Soy el que esconde las cosas que tú no encuentras y cuando va tu madre las pongo en su sitio, soy el que... otra vez caído el micro. Soy el que te da con la pata de la cama, en el Dios Chico to' fuerte, yo soy el que atormenta lo de gracia y doy secre... ¡Qué mala suerte! Soy mi alma que se aparece en forma de fantasmas, yo daba miedo desde chiquetito y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal, o algo así. Soy un alma competente que dejó cuentas pendientes, aunque pueda parecer un escallonista. Soy la presencia de mi alma, un pedazo de fantasmas, tengo una gasolinera en la autopista. Si en Cádiz hay que morir, más compañía pa' mí, pues soy un ente, buena gente. Por lo menos en carnavales no te asustas en la calle de encontrarte conmigo aunque no se anula. Cuando al lado de un tablao ya me encuentro enrollado a darme y de condor a las floradoras. Si en Cádiz hay que morir, más compañía pa' mí, porque yo soy mi alma. Soy mi alma que se aparece en forma de fantasmas, yo daba miedo desde chiquetito y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal, o algo así. Y donde más troca tu alma allí me meto a dar la lata, poseído por el bombo y por la caja. Y sonaré todos los días como una psicofonía que la gente la nieva acaba encantada. Porque baila, porque goza, porque canta. Con mi alma que se aparece en forma de fantasmas, yo daba miedo desde chiquetito y ya sabía que estaba maldito. Que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal, o algo así. Y si el líder Jiménez está aquí, come la mamá, mami, los mi alma.